Luego de que concesionarios del transporte público manifiestan que ya es urgente para ellos un aumento en el costo de pasajes, sobre todo para solventar gastos de mantenimiento de sus unidades, la regidora maderense Febronia Castrejón mencionó que efectivamente los concesionarios no han podido sobreponerse a la crisis derivada por la pandemia del COVID, pero que en caso de que haya un aumento en los pasajes, este debería de ser considerable y que no lesione el bolsillo de la población. Hay mucho vehículo descompuesto todavía, muchas unidades que les hace falta material para echarlos a andar, pues esperemos si va a haber aumento que sea considerado para no afectar tanto los bolsillos de la ciudadanía, porque si está muy difícil, todo está subiendo, todos los productos de la canasta básica están en aumento y pues el salario mínimo la verdad no alcanza. Entonces esperemos verdad de que si se llega a dar un aumento pues que sea leve, que no afecte tanto la ciudadanía. Mencionó que muchas rutas del transporte público han desaparecido precisamente porque las unidades del transporte no están en condiciones de prestar el servicio, lo cual ha afectado sobre todo a la ciudadanía del norte del municipio. Tienen bastantísimas unidades paradas, por eso se han quitado rutas de transporte por lo mismo, porque hay bastante vehículo parado, porque están descompuestos, les faltan muchas refacciones y pues se ha incrementado todo lo que ellos necesitan para echar a andar sus unidades, las refacciones, todo aumentado, entonces sí que está muy difícil la situación. Para zona 10 informa, Evaristo Pérez Martínez.